Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy como vieron en el título del video les traigo un haul Pero este va a ser como un mini haul porque no son muchas cosas Y van a ser solamente de zapatos, sandalias, no sé, como ustedes le digan Y antes de empezar con este video no olviden suscribirse al canal Dándole click al botoncito de suscribir, prender su campanita Para que ustedes sean los primeros en ver mis videos Y no olviden que abajito en la cajita de información les voy a dejar el link a mi tienda En donde pueden encontrar estos chokers o más cositas Así que pueden pasarse por allá también por si se quieren comprar algunas cositas Pero ahora sí, vamos a comenzar Como les dije chicos, no estuve comprando muchos zapatos, muchas cosas Yo creo que les he dicho muchas veces que yo no soy de tanto de hacer haul y cosas así Porque no me la paso comprando ropa o cositas así Si hago un video haul o cositas así Es porque acumulo cosas de hace mucho tiempo Por eso es que no siempre hago haul Porque siempre espero para acumular todo, todo, todo Pero les quiero mostrar estas sandalias que estuve comprando en TJ Maxx y Ross Vamos a empezar con TJ Maxx, quiero mostrarles estas sandalias Porque siento que no pagué por un precio muy caro A veces en TJ Maxx o en Ross puedes encontrar zapatos de marca y por un muy muy buen precio Me estuve comprando estas sandalias o zapatos, no sé cómo ustedes le digan Que ahorita está muy muy de moda Los que empezaron a sacar estos zapatos fueron de la marca Gucci Obviamente no me voy a comprar unos zapatos Gucci Porque yo soy de esas personas que me aburro siempre de mis mismos zapatos Siempre me estoy comprando como zapatos diferentes y de moda Entonces nunca por lo general me compro zapatos que sean así de marca Al menos que sean deportivos Pero sandalias así no Porque luego pasan de moda y no los utilizo Y pagar tan caro por ellos Entonces no Por eso siempre cuando compro sandalias o zapaticos así Los compro simplemente económicos Porque así de esa manera no me duele tanto no utilizarlo Así que me estuve comprando estos No son de cuero, me encantaron Están bellísimos, me gusta mucho el color Ahorita me están gustando mucho los tonos nude, rosaditos claros, rosa vieja Entonces este me encantó Y este me costó $24.99 Creo que no fue lo más económico que compré Pero siento que no estaba tan caro También pienso que hubiese podido encontrar un zapato de cuero por este precio Pero no encontré ninguno Entonces me fui por este Son talla 7 No conozco esta marca por cierto Y son muy muy cómodos Me gusta bastante Así que aquí están estos Y bueno, me encantaron Otras sandalias que estuve comprando en TJ Maxx Fueron estas que están aquí Que chicos, están muy 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 de moda ahorita Y me encantó que fue negro Porque siento que el negro combina con todo Al igual que el beige Así que la mayoría de los zapatos que van a ver aquí Son o negros o beige Este es de la marca Rampage Creo que sí es una marca Estuve buscando por internet y en Coles Estas sandalias valen $45 Y siento que pagué por un muy buen precio Aquí pagué $16.99 Y como les dije me encanta Y siento que combina con todo tipo de outfit Pero tuve que llevar sí porque sí Y este lo estoy comprando en la talla 6.5 Yo en los zapatos no sé Soy 6, 6.5 7 Más de 7 nunca paso Pero por lo general soy 6 En zapatos abiertos y zapatos cerrados Soy 6.5 7 Pero sí me encantaron estos también Otras sandalias que estuve comprando Y estas me fascinaron Y estas sí son más O sea Una marca conocida Fueron estas sandalias Que también son sandalias que están de moda Ahorita están muy de moda las sandalias Que no son de meter el dedo Sino así Liso Por decirlo así Entonces estuve comprando este De la marca Steve Madden Por este pagué $20 Creo que no está muy costoso O no está muy caro Para hacer de marca Esta es espectacular chicos Me encanta Me encanta Y me encanta Lo que trae Que son como flores No sé qué es esto Pero no sé Me encantó Y me encantó El detalle dorado Que viene en esta parte Así que Me lo tuve que haber traído también Y son bajitas Yo soy muy de utilizar Sandalias Bajitas O que tengan un poquito de tacón Y por último De TJ Max Me estuve comprando Estas sandalias Que como pueden ver También son así de Lisos Que no son de meter el dedo Como les dije Están muy de moda Esta sandalia Me costó $16.99 Me gustó muchísimo Esta sandalia Y está muy de moda Este material Así brillante No sé Está muy de moda Me encantó el color Así que Me lo traje también Este me lo compré En la talla 6.5 Y también es bajito También lo tenían En negro por cierto Pero quise Comprarme este tono Ya que me había comprado Ya uno negro Como pueden ver Es como Un tono Beige Doradito Perlado Está espectacular Vamos a pasar con Ross En Ross Simplemente me compré Dos sandalias Y esto fue Lo mejor Que pude haber comprado De muy buen precio Quiero que vean Estas sandalias Chicos Está espectacular Tiene un poquito De tacón Y estos son Como me gusta utilizarlo Con poquitos tacón O sin tacón Miren esta hermosura Y es como rosadito Y es camusado Es espectacular Y demasiado Cómodo Chicos O sea Súper Súper cómodo Y me costó 14.99 Y estaba En 18 dólares Esta es de la marca Report No es una marca Wow O una marca Muy muy conocida Pero si es una marca Que no es ni muy costoso Ni muy económico Así que me encantó Y tiene aquí las trencitas Para amarrarlo Y se ve Espectacular Chicos No puedo esperar Para utilizarlo Y este me lo compré En talla 6 Para terminar Me estoy comprando Estas sandalias Que también tienen Tengo un poquito de tacón Y ahorita está muy de moda Los tacones Como grueso Bajito Así Este también es como Un tono Rosa vieja Beige Pero es más tirando A rosado Este es Talla 6 Y es de la marca Genet Kohl Este Chicos Pagué 11.99 Y estaba en 25 dólares Aquí está el precio No sé por qué No se lo llevaron Y por qué estaba en rebaja Porque no le veo Ni un detalle Está espectacular No es lo más cómodo Del mundo Pero no es para nada Incómodo Así que me encantó también Y como pueden ver Pagué demasiado bien Por estos zapatos Y más que estos Son unas sandalias Que son de marca Y bueno chicos Estas fueron las sandalias Los zapatos Los tacones Que me estuve comprando En TMAX Y ROS Como les dije No fueron muchos Pero todos estos zapatos O sandalias Que estuve comprando Creo que los voy a estar Utilizando muchísimo Porque son sandalias Que combinan con todo Y más que ahorita Está de moda Estoy muy contenta Con la compra que hice Así que si te gustó Este videito Y quieres ver más videitos De mis zapatos Mi colección de zapatos Denle manita arriba Y déjenmelo saber Abajito en los comentarios También No olviden suscribirse Al canal si no lo han hecho Darle click a la campanita Para que sean los primeros En ver mis videos Y por supuesto Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotras Estamos viendo En el próximo video ¡Chao!